Hola, mi nombre es Motrun Lian y soy blogger del Yokey Plaza. Como ya llegó el Día de la Madre, hemos decidido hacer un tour para buscar el regalo ideal para una más moderna ejecutiva. Así que vamos a hacer un tour por BCV Maxarcia, Cheviñón, Lebel y Salvatore Ferragamo para ver qué encontramos. ¡Acompáñenme! Todas las mujeres sabemos que los brillos es una tendencia que empezó con fuerza y viene cada vez más recargada. Ya no son solamente para salir de noche, ahora los podemos usar en los looks de diario, para ir a trabajar, fin de semana. Así que acá en BCV Maxarcia vamos a enseñarles dos opciones que pueden ser unos regalos ideales para el Día de la Madre. La primera es este vestido que es pegado al cuerpo y completamente de lentejuelas combinadas entre negro y cobre. Es ideal para una mamá que le gusta vestirse un poco más llamativa, que le gusta salir los fines de semana, ¿no? Una segunda opción para una mujer que le gusta vestirse un poco más atrevida cuando va a trabajar puede ser este blazer gris con brillos plateados que es súper moderno y en verdad perfecto para usarlo con un pantalón negro y con una blusa. Como podemos ver tiene un corte súper original, con puntas, con bastante caída, solapas sueltas y una franja negra en la parte de atrás, ¿no? Es súper elegante y muy moderno y podría ser un regalo ideal para el Día de la Madre. Bueno, ahora hemos venido a Cheviñón para buscar un regalito para el Día de la Madre, para una mujer que va a trabajar pero también necesita un look casual, puede ser para un casual Friday que la mayoría de oficinas tienen. Así que hemos preparado un look perfecto que podría funcionar como un regalo para el Día de la Madre. Primero puede ser este jean que tiene como que una textura un poco stretch, entonces hace que se vea más pegadito el cuerpo y un azul oscuro, ¿no? Perfecto para un viernes de trabajo casual y viene con esta correguita súper linda que es una mezcla de cuero y tela. Luego tenemos esta cartera de cuero, la cual es perfecta porque es súper grande, entonces entra todo para las mamás que van a trabajar y tienen que llevar la computadora, el tablet, el celular. Y bueno, les encanta tener una cartera donde entre todo esta es perfecta, el color va con todo, así que genial. Todas las mamás necesitan cuidarse la piel, así que hemos venido a Lebel a conocer un producto nuevo que podría ser un regalo perfecto para el Día de la Madre. Quiero presentarles una nueva crema de Lebel que se llama Le Derm. Es un producto derma cosmetic creado por dermatólogos franceses, así que ya se imaginarán lo avanzado que es. Es una crema para la hidratación de la piel, tiene un producto que es para el día, uno que es para la noche y una crema para el contorno de los ojos. Así le pueden regalar el kit completo a su mamá. Lo interesante de esta crema es que tiene un sistema especial que a la hora que sacas la crema hace que no se queden residuos en la parte de afuera, por lo tanto no se contamina. Y al no contaminarse entonces es una crema libre de parabenos, lo cual quiere decir libre de preservantes. Todos sabemos que Salvatore Ferragamo es un lugar ideal para encontrar un regalito especial. Así que hemos venido a ver qué hay y miren lo que encontré. Este zapato lindo, precioso, que tiene un detalle acá hecho con cristales. Se pueden imaginar un zapato con cristales. Es como una joya y zapatos, todo lo que a las mujeres nos encanta. Una segunda opción si su mamá es más una persona de carteras que de zapatos, podría ser esta cartera roja que es de la última colección. Como ustedes saben, todas las tiendas de Salvatore Ferragamo alrededor del mundo siempre tienen lo mismo. Así que esta cartera es de lo último último y la pueden encontrar en cualquier tienda de Ferragamo alrededor del mundo. Además, el color rojo y la textura de cuadraditos le da un toque muy especial. Linda y perfecta para trabajar o para usarla el fin de semana. ¡Gracias!